Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca. Aquí, en Radio Inter. Buenas noches, esto es Una Hora con la Historia. Les habla Rafael Núñez Huesca. Aquí está esta casa y tengo aquí al protagonista, a mi vera, el protagonista de este programa, que responde al nombre de Don Pío Moa. Don Pío, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy tenemos preparados para ustedes una sesión bastante interesante. Vamos a hablar del Enigma Negrín, que es así como hemos titulado la sesión de hoy. Y antes vamos a hablar de la memoria histórica, pero la del Partido Popular, que tiene una memoria histórica particular, ¿no, Don Pío? Muy peculiar, ciertamente. Si le parece, Don Pío, empezamos con ese editorial. Bueno, últimamente se está poniendo de moda, a partir del PP, hablar de la guerra civil como un fracaso. La idea va ligada a otra, también muy del PP, que la he examinado en el libro La guerra civil y los problemas de la democracia, que está en ediciones Encuentro. Y es la idea de que fue un enfrentamiento, por así decir, sin ton ni son, entre pequeñas minorías de canallas y sádicos sayones, como los llama Pedro J, quien esto hace casi de portavoz del PP, y estos canallas y sádicos sayones empujaron por la fuerza a luchar a una gran mayoría de españoles que simplemente pasaba por allí. Estas frases, yo creo que expresan la bien acreditada inanidad intelectual de la derecha española, combinada con un sentimentalismo menos inocente de lo que parece. En fin, los intelectuales del PP juegan con ese sentimentalismo, que es de origen izquierdista y volteriano, según el cual los pueblos son pacíficos y las guerras solo interesan a los de arriba, o a minorías embrutecidas. Por ahí ya van mal, porque la mayoría del pueblo entiende al PP precisamente como los de arriba. Pero, en fin, todo el mundo está de acuerdo en que las guerras son malas por sí mismas, como lo son también las operaciones quirúrgicas, aunque no por eso las califiquemos de fracaso, salvo que salgan mal. Siguiendo por ahí, también podemos decir que las paces son un fracaso, porque suelen terminar en guerras, o que la vida es un fracaso radical, porque termina la muerte. No hay como ponerse profundo para alcanzar altas cimas de pensamiento. Desde luego todas las guerras son un fracaso para los perdedores y un éxito para los vencedores. Pero también puede hablarse de fracaso general cuando, por explicarlo en términos económicos, los costes son mayores que los beneficios para la sociedad. Pero, ¿es esto siempre así? La guerra de independencia de USA es vista como un gran éxito por los useños, porque alumbró un país que llegaría a ser la primera potencia mundial en casi todos los terrenos. Y de la posterior guerra de secesión puede decirse lo mismo. En cambio, la guerra de España contra la invasión francesa, aunque fue un éxito en sí misma, para los españoles, no para los franceses, claro, pues dejó un país profundamente dividido y abocado a guerras civiles y a pronunciamientos. El coste fue inevitable, pero los beneficios fueron muy escasos. O consideremos la guerra civil rusa tras la revolución comunista. Fue un éxito para los rojos, pero Rusia la metió en una paz nada deseable. Una paz signada por una tiranía sin precedentes y luego cortada por otra guerra contra la invasión alemana, que también fue un éxito para los rojos, pero no cambió la lúgubre paz anterior. En fin, fueron un fracaso las guerras médicas o las púnicas y tantas otras. De manera inmediata depende de la perspectiva, es decir, de los vencedores o de los vencidos, y de manera más general de sus consecuencias. También puede calificarse las guerras civiles como fracasos de la convivencia cívica. Esto no pasa de ser una perucrullada, como decir que una batalla es un choque de dos fuerzas armadas. Pero pasar de la perucrullada, que es a lo que le gusta al PP, exige algo más que declamaciones sentimentales. Exige explicar por qué fracasó y qué se jugaba en la guerra misma. Y esto es lo que ocultan precisamente los intelectuales del PP. Sobre cómo fracasó la convivencia, no hay duda. En los orígenes de la guerra civil mostré, creo que concienzudamente, cómo el PSOE quería y buscaba deliberadamente una guerra civil a la soviética. Cómo la preparó en la propaganda y en los hechos. Y cómo después de su fracaso en el 34, persistió en las mismas ideas e intenciones. Cómo los separatistas catalanes se declararon en pie de guerra y la prepararon después de las elecciones de 1933. Y cómo la insurrección del 34 fue apoyada por prácticamente toda la izquierda republicana y por parte de los anarquistas e incluso por el partidillo del votarate Miguel Maura. Está clarísimo así de dónde partió el impulso a la guerra civil y el fracaso de la convivencia. Ahora bien, esto no acaba con la cuestión. Hay que entender por qué las izquierdas querían la guerra civil, con más o menos deliberación o con más o menos entusiasmo. Y también por qué la derecha se opuso a ese camino con tan poca energía que finalmente no fue posible evitarla. El PSOE quería la guerra por dos razones. Primero, porque aspiraba a un régimen de tipo soviético, que según creían o querían creer, pues iba a acabar con las injusticias sociales, con la explotación del hombre por el hombre e inaugurar para España una nueva era de paz y felicidad. Y en segundo lugar, creían que las condiciones históricas estaban maduras para dar el paso, cosa que los comunistas, que eran más prudentes en eso, pues dudaban. Aunque los comunistas se unieron al PSOE, incluso reclamaron la responsabilidad del movimiento de octubre del 34, que cuando los socialistas, con una cobardía muy típica o oportunismo, pues negaron haberla dirigido. Entonces los comunistas dijeron, pues la hemos dirigido nosotros. No era verdad ninguna de las dos cosas. Así existía en la sociedad un impulso revolucionario, que era al mismo tiempo un impulso guerra civilista. En cuanto a las derechas, fueron incapaces de oponerse debido también a su debilidad intelectual o ideológica, o como quiera llamársele. No sabían nada de marxismo, que era la gran ideología de la época en muchos países. Tenían una visión muy roma y muy elemental de la historia, y ante todo querían mantener la paz, aceptando incluso una república dominada por unas izquierdas que atacaban sin tregua todo aquello que tradicionalmente distinguía a la derecha. Es decir, la religión católica, la integridad nacional, la propiedad privada, la familia cristiana, la libertad personal, etc. Y por eso, por su deseo de poner la paz ante todo, pues no adoptaron en ningún momento una política enérgica y resuelta ante los desmanes y provocaciones contrarios, con lo cual esos desmanes se hacían cada vez más graves. Y después de haber vencido el asalto de octubre del 34, las derechas entraron en una fase de descomposición política. O sea, los vencedores empezaron a ser los vencidos. De hecho, el impulso final a la guerra no provino de las izquierdas, sino de las derechas, concretamente de gentes como Alcalá Zamora, que fue el máximo responsable del empujón final al enfrentamiento armado, tal como Argo Caballero lo había sido antes. Si algo recuerda la actitud claudicante de la ceda, tras haber ganado las elecciones, y sobre todo de Alcalá Zamora, Portela, Valladares y compañía, pues son sus turbias maniobras tras la victoria sobre los revolucionarios de 1934. Y si algo recuerda todo eso, es precisamente el PP actual. Así, en esquema, fracasó la convivencia. En suma, la paz se mantiene por el respeto a la ley. La ley debe afirmar un orden y equilibrio entre las fuerzas e intereses opuestos, que son naturales en toda sociedad humana. La legalidad republicana, o sea, la constitución, fue impuesta sin consenso ni referéndum por las izquierdas y los separatismos. Y resulta que no les bastó a sus propios autores, de modo que procuraron su destrucción revolucionaria. Eso en el 34 y luego en las elecciones fraudulentas del 36. Y la derecha, que se resignaba a aquella legalidad, pero sin considerar la suya, claro, pues fue incapaz de defenderla. Cuando la ley cae, los conflictos naturales sociales se convierten en lucha abierta, o bien se impone, se acepta una tiranía. Lo que llamamos convencionalmente derecha, pero que al final tenía poco que ver con lo que ha actuado en la República, con lo que había actuado entonces, pues terminó sublevándose, exasperada por el abuso y el terror de las izquierdas y de los separatistas. Y no fracasó, sino que terminó venciendo, a pesar de que al principio su situación era prácticamente desesperada. Así que, una vez señalado el proceso del fracaso, en que los, como digo, los intelectuales del PP prefieren no entrar demasiado, se plantea de nuevo la cuestión. Ni los intelectuales ni los políticos, ¿no? La cuestión es, ¿fue un fracaso la guerra? Lo fue para el bando rojo, cierto, y lo contrario para el que se llamó bando nacional, porque defendía la integridad de España. Pero, ¿fue un fracaso para la sociedad, por encima de los bandos? Eso depende de la perspectiva. La guerra no fue un enfrentamiento entre canallas y sádicos saiones, sino que cada bando defendía unos intereses y unos valores. Y lo que estaba en juego era si España iba a desintegrarse o continuar como nación unida e independiente. Si iba a perdurar su cultura cristiana o ésta iba a ser sustituida por un régimen de tipo soviético. Si se iba a mantener la libertad personal aunque se restringiesen las libertades políticas o se iban a anular unas y otras. Si se iba a mantener la propiedad privada o no. Esto es, esencialmente, lo que se jugó en la guerra civil. Perdieron los que aspiraban a disgregar España o a supeditar a los intereses soviéticos, a erradicar la cultura cristiana, a sustituir la propiedad privada por la del Estado, a establecer alguna forma de totalitarismo, etc. Salvo que uno crea que las aspiraciones de los perdedores traerían una sociedad de riqueza, felicidad y libertad casi absolutas, como pretendían, pues me parece que hay pocas razones para lamentar la victoria de los contrarios. Pero es que, además, las consecuencias no pudieron ser más excelentes. Los vencedores libraron a España de la Segunda Guerra Mundial, que habría sido para España mucho más feroz y sangrienta, derrotaron el intento del maquis de volver a la guerra civil y también el criminal aislamiento exterior, y dejaron un país próspero, reconciliado y políticamente moderado. La sociedad en conjunto no perdió, sino que ganó, y muchísimo, con el resultado de la guerra. Resultado es un resultado que parasitan y corroen los políticos actuales, señaladamente los del PP, invocando la democracia nada menos. Hay un lado moral de especial abyección en estos intelectuales políticos de derecha y es su denigración implícita o explícita de aquellos que fueron capaces, en una situación extrema, de rebelarse contra la tiranía más peligrosa que haya vivido España, y que lo hicieron partiendo de una inferioridad material casi absoluta, y derrochando heroísmo en muchas situaciones. Pues bien, muchos de ellos, de aquellos luchadores, fueron casualmente padres o abuelos de los políticos que ahora hablan de fracaso y equiparan en vileza a unos y a otros. Uno comprende que las izquierdas y separatistas reivindiquen a sus abuelos, aunque sea mintiendo. No dejan de mostrar con ello cierta dignidad personal, pero estos del PP escupen directamente sobre las tumbas de los suyos. En fin, no hay palabras realmente. Recuerdo que Rajoy se jactó alguna vez de que en su familia no había habido franquistas. Seguramente porque pertenecen a esa clase de gente sin otros principios o valores que los del bill metal. La economía lo es todo, es lo que dice este pensador. Y cree que así, con este principio, vamos a decir, económico, pues cree que así podrá flotar en cualquier régimen. Lo que a veces consigue este tipo de personajes, pero no siempre le sale bien. Son la tercera España que con su majadería aparentemente bien intencionada y moralista, contribuyeron a crear el caos y luego, a la hora de la verdad, escurrieron el bulto, echando pestes de unos y de otros y tratando de trepar aquí o allá. Uno de esos políticos intelectuales del PP razonaba así hace poco. Las calaveras no tienen ni yugo ni flechas, ni hoz y martillo en la frente. El hombre tiene que haber pensado mucho para llegar a esa conclusión. Decía Schiller que contra la estupidez los mismos dioses son impotentes. Sobre todo, cuando la estupidez va envuelta en esa sentimentalería barata, tan típica, que hace pasar por malos a quienes no comparten sus peligrosas bobadas. Don Pío, se está refiriendo usted a... porque hay un concejal del Ayuntamiento de Madrid y del Partido Popular que es el encargado de refutar los argumentos de la memoria histórica de los que han hecho bandera los podemitas, Manuela Carmena en particular. Pedro Corral. Sí, me refiero a él. De hecho, he hablado sobre él varias veces porque representa, digamos, la... Todo lo que usted acaba de describir. Sí, sí. Él y otros, Pedro J. y muchos otros, representan esa idea de que la guerra fue un fracaso, de que todos eran muy malos, de que lo que dicen unos es una mentira, lo que dicen otros también. En fin, esta falsedad que es mucho peor que la llamada equidistancia en relación con la ETA. Te recuerda la equidistancia, el PNV, ¿no? No, sí, la ETA es violenta, pero el Estado también es criminal, etcétera, estas cosas, ¿no? Bueno, pues aquí estamos en algo parecido, pero mucho más grave. Pero alguien pensará que desde un punto de vista, desde el plano vital de la pérdida de vidas que se produjo, es un fracaso a todas luces, una guerra, y la nuestra también. Y la vida es un fracaso, todos terminamos muriéndonos. Pero no trágicamente en un campo de batalla. Bueno, pero en un campo de batalla se juegan una serie de valores generales. O sea, se juegan unos valores por los que la gente lucha y muere. Eso ha pasado siempre. O sea, si nosotros queremos aceptar una tiranía en la que se destruya la cultura cristiana, se destruya la unidad de España, se nos imponga todo lo que querían imponer aquellos, hombre, si usted cree que eso es mejor, porque en cambio otros pensamos que es mejor arriesgar la vida, arriesgar la vida y ya está. O sea, porque eso es verdaderamente estúpido, es una mentalidad de esclavo realmente. Esa es la mentalidad además que en gran parte llevó a la guerra civil. O sea, la CEDA quería ante todo mantener la paz en cualquier condición, en cualquier situación, hasta que la situación llegó a hacerse insostenible. Pero ese sentimentalismo lo que generalmente produce es o la tiranía, una tiranía brutal, o la pérdida de cualquier resistencia ante la opresión, ante una invasión o lo que sea. La guerra, en cualquier caso, el apaciguamiento del Chamberlain, vamos a decir. Sí, por ejemplo, evidentemente, si usted dice que la paz es lo principal a toda costa, está diciendo que la tiranía es lo mejor en cualquier caso. Usted sabe que decía Unamuno, antes la verdad que la paz. Antes la verdad que la paz. Claro, es que la paz resulta de la verdad y si no hay verdad no hay paz, entre otras cosas. Y me llama mucho también la atención un mito que ha intentado, que ha derribado usted con respecto a una supuesta sociedad pacífica y volteriana, si la ha descrito, en contraposición a unas élites que estaban arrastrando al pueblo a la guerra. Solo serían las élites las que tenían vocación belicosa y no el pueblo. ¿Piensa usted que el pueblo también estaba presto a tomar las armas? Hombre, claro que sí. O sea, presto a tomar las armas, nadie quiere tomar las armas, si puede evitarlo. Pero las condiciones que se crean, usted crea las premisas pero luego no quiere las consecuencias. Bueno, es una manera muy necia de plantear las cosas. Realmente, cuando llegan las elecciones del Frente Popular, que fueron un fraude como sabemos, pero el país estaba dividido de una manera radical y extrema. Hasta el punto de que las pocas opciones que podríamos considerar moderadas no tuvieron apenas votos. Ni en Cataluña ni en el resto de España. O sea, Portela Valladares, curioso. Portela Valladares, que era el agente de Alcalá Zamora, se presentaba como un hombre moderado, de centro, tal y cual. Él fue el que llevó, ellos fueron los que llevaron a España a aquella situación. Y evidentemente, cuando las cosas salieron mal, porque la situación no era esa, la verdad, la verdad objetiva de la sociedad de España no era esa, pues salieron pitando. ¿Qué es la especialidad de este tipo de gente? Primero crean el caos y luego huyen. Entonces, hay que reconocer cómo fue la guerra y sacar la experiencia para evitar que se repita. Pero no se va a repetir a base de decir ¡Uy, qué malo es que la gente muriera! Ya sabemos que es malo que la gente muriera y al final todos morimos. Pero lo que estaba en juego no es si una gente moría o no moría. Lo que estaba en juego es qué sociedad iba a imponerse en España. Si una tiranía de tipo soviético u otra cosa. Esto era lo que estaba en juego fundamentalmente. Entonces, claro, hay gente que dice a mí me importa un bledo como cobia a España con tal de que yo coma. Sí, pero a lo mejor hasta te quedas sin comer. Y aparte de eso, con eso consigues que venga lo otro. Es la misma política que ha llevado a un nivel muy inferior a lo de la ETA. Por otra parte, hay que decir que la guerra de España no fue demasiado sangrienta. Es otro de los mitos. Oh, la guerra aquí y todos... El millón de muertos. El millón de muertos. En el libro los mitos de la guerra civil trato entre otras muchas cosas esa, ¿no? O sea, la guerra civil española comparada con otras guerras civiles y no civiles del siglo XX fue una guerra, no diríamos de baja intensidad, pero tampoco fue de mucha intensidad. O sea, murieron en el campo de batalla unas 130.000 personas y luego en la represión que fue terrible, pues unas 120.000. Y lo más grave fue esa represión. Pero vamos, comparado con la guerra de Corea que fue una guerra civil en principio, ¿no? La guerra de Vietnam que fue una guerra civil también. La... Incluso, proporcionalmente, la guerra de Francia durante la Segunda Guerra Mundial o de Italia y que dieron lugar a unas represiones salvajes, ¿no? O, bueno, no digamos ya la guerra civil rusa, en fin, la guerra civil finlandesa fue terrorífica en proporción a la población. la de España queda como una guerra de, bueno, ya digo, de no alta intensidad, intensidad media-baja. Eso es una de las cosas que hay que decir. Y eso en gran parte se debió a la estrategia de Franco, que fue una estrategia muy bien pensada en gran medida para evitar en lo posible pérdidas. Don Pío, vamos a abordar ya de lleno la sesión de hoy que tiene que ver con Negrín y en concreto, en particular, con su enigma, el enigma Negrín. Sí, es un enigma arbitrario, ¿no? Porque Negrín, que fue el principal autor de los espolios que tratamos en estas sesiones anteriores, fue el gran organizador de los espolios, pues este fue el jefe del gobierno a partir de la defenestración del largo caballero. Fue también el autor principal del envío del oro español a la Unión Soviética. Y... Y un tipo corrupto hasta el tuétano como usted nos ha descrito en los últimos... Terriblemente corrupto, sí. Junto con Prieto, a mí me impresionó esas sesiones anteriores, Don Pío, yo le reconozco que tanto a Prieto como a Negrín, en fin, no los tenía como personas particularmente abyectas, sobre todo por algún tipo de discurso patriótico que le había leído a uno y a otro, pero me... Sí. Me impactó mucho, ¿eh? Ellos eran patriotas en el sentido que veían que el patriotismo movía a la gente, pero realmente en la República ha pasado algo parecido a lo que está pasando ahora, y es que parece que el sentimiento patriótico ha desaparecido en la inmensa mayoría. Ahora, con lo del golpe de Cataluña, ha vuelto a resurgir. Pero, entonces, pensaban que no, que eso del patriotismo era cosa de fascistas, era cosa de curas, etcétera, ¿no? Claro, de curas, pero bueno, también. Entonces, y que eran cuatro gatos los que quedaban así con esos sentimientos. Pero, de repente, ven como los nacionales que parten casi de la nada empiezan a ganar popularidad y fuerza y seguidores invocando el patriotismo, es decir, la unidad nacional, etcétera, entre otras cosas, y claro, ellos, sobre todo los comunistas, se dieron cuenta enseguida y empezaron a proclamar también el patriotismo español contra los invasores extranjeros, los invasores son los alemanes, los moros y los italianos, y además apelando a un mito muy concreto que es el de la guerra contra el francés, que también... Sí, también, también. ...evitar la invasión de extranjeros. De repente, todos se sintieron muy patriotas, pero claro, ya no colaba, ya no colaba porque toda su política era antipatriótica en todos los sentidos, era su peditación a Stalin, era la desgregación, la alianza con los separatistas, que patriotismo hay ahí. Sin embargo, ahora ha tenido mucha fortuna unas cuantas frases de Negrín, que creo que están recogidas en un diario de Azaña, en las que Negrín le dice a Manuel Azaña, yo ante estas cosas me enervo, en Barcelona ni siquiera osan pronunciar la palabra España, acabarán dando la razón a Franco, si esto es lo que le espera España, yo prefiero a Franco. ¿Conoce esas palabras? Sí, 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 esas palabras. Se han reproducido mucho últimamente y han, de alguna manera, han, la figura de Negrín la han puesto en un lugar que no le corresponde. No, 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 para nada. Evidentemente, él estaba viendo que los propios separatistas estaban saboteando y claro, él lo que quería era ganar la guerra a toda costa, a costa incluso de enlazarla con la guerra mundial, que era lo que realmente quería, al ver que perdían. Y hoy vamos a ver un poco, o sea, hay otro tema, otro enigma, vamos a decir, que es el de si Negrín fue o no fue un agente de Stalin. Me parece que es un falso problema. Él siguió la política de Stalin, vamos a decir, al 90%. Si lo hizo como agente o lo hizo simplemente porque era su interés, pues es una cuestión secundaria, ¿no? Realmente siguió esa política. La primera parte de esa política fue el envío del oro a Rusia. Una vez envías el oro a Rusia, te quedas ya, has perdido ya la independencia, porque tu armamento y prácticamente todo el apoyo internacional también va a depender de la Unión Soviética, de la Coma Interna, etc. Y él era consciente de eso. Quien no era consciente fueron los otros dos que firmaron el envío del oro, que eran Largo Caballero y Prieto. Estos eran más, vamos a decir, más tontos, en cierto sentido, no sabían el alcance de la medida que habían tomado. O sea, desde el momento en que el oro está en Rusia, Stalin es el amo del Frente Popular. O sea, sin él ya no se puede hacer nada. Y esto es así hasta el punto de que Largo Caballero, que empieza a darse cuenta y a protestar y tal, pues es defenestrado y sustituido por Negrín. Y cuando más tarde Prieto, pues lo mismo, empieza a protestar, empieza a hacer chanchullos con vistas a que Inglaterra intervenga y cosas de estas, pues también es defenestrado y le sustituye Negrín en la cartera de guerra. Así que Negrín era más inteligente que ellos, era más ladrón que ellos, era mejor organizador que ellos y al final se impuso. El único que había un poco decente entre los dirigentes antes era Besteiro. Besteiro cometió muchos errores, pero en fin, por lo menos denunció que el PSOE se estaba bolchevizando y se estaba llenando de sangre. Bueno, vamos a ver un poco la evolución de la guerra. No vamos a tener tiempo, tendremos otra sesión. La evolución de la guerra a partir del momento en que los separatistas vascos dan una gran victoria a Franco. A ver, a ver cómo es esto. Bueno, fue sobre todo en Santoña. O sea, después del bombardeo de Guernica, ya hemos hablado en otra ocasión, el PNV por una parte llamó a luchar a ultranza, etcétera, bla, 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 pero al mismo tiempo intensificó sus tratos con los fascistas italianos, estos sí eran fascistas, y para una rendición por separado. Es decir, estuvo traicionando abiertamente a todo el mundo allí. Y el caso es que eso terminó en la en la batalla de Santander, en Santoña, que fue la la primera batalla, la primera victoria de masas que consiguió Franco. La consiguió en gran parte gracias a estas maniobras del PNV que que fue lo que fue. En fin, eh, entonces, vamos a ver, digamos, o sea, cuando, cuando Franco gana allí, pues, se apodera de 55.000 prisioneros, se apodera de una masa de armamento y después de destruir un medio centenar de aviones enemigos. Otra cosa que se quejaban es que aquí no tenemos aviones, y tenían aviones, lo que pasa es que era un derroche llevarlos allí porque iban a ser destruidos rápidamente debido a que eh, tenían poca, es decir, los aeródromos, que además el PNV no construyó apenas aeródromos, pues los aeródromos militares, pues, estaban a muy poca distancia del frente, con lo cual no tenían tiempo de reaccionar cuando llegaban los aviones españoles, alemanes, italianos, ¿no? Pero, en fin, como se estaban siempre quejando, pues, les mandaban aviones para nada. Bueno, entre tanto, Negrín, que quería prolongar la guerra a toda costa, pues, no desaprovechó el tiempo, así que reaccionó con una gran ofensiva en torno a Zaragoza. Metió allí nada menos que diez divisiones, entre ellas las más prestigiosas del ejército del centro, incluyó también en dos brigadas internacionales. ¿Esto es año 37, Pío? Esto es en el año 38. Esa, es Antoña. Esto es 38. Vamos a ver. Es Antoña ocurre en 38. Debido a ser al principio del 38. Fíjate que ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Bueno, lo miro en un momento. Sí. Y es cuando Negrín manda a lo mejor a la élite de las tropas republicanas a Zaragoza. A Zaragoza. Pacto de Santoña. Que ahora está diciendo en las redes sociales Iñaki y Nazagasti que en realidad no fue así. Ah, claro. Nazagasti es uno de los tramposos más gordos que hay. Pacto de Santoña se produce en 24 de agosto de 1937. A 37, efectivamente. Y la reacción de Negrín también es en el 37. Sí, porque en el 38 sí, en el 37 efectivamente, pero ya en octubre es cuando cuando Negrín manda a la cuando cuando Franco llega, acaba con la con el frente norte, cuando llega a Gijón y por ahí. Bueno, pues ya digo que Negrín aprovechó eso y bueno, tenía, vamos a decir que en su ofensiva sobre Zaragoza, pues comprometió una cantidad enorme de fuerzas, el objetivo estaba bien elegido porque el frente estaba, el frente por parte de los nacionales estaba guarnecido con tropas escasas de, que se suponía de no muy buena calidad, mal instruidas porque las mejores estaban lógicamente en el frente norte, no en el frente del Cantábrico. Por otra parte, el terreno era casi llano, o sea que ofrecía mala defensa, sobre todo contra los aviones y allí Negrín acumuló pues doscientos nada menos, o sea que le daba una superioridad totalmente absoluta mientras que la aviación nacional estaba concentrada en contra Santander y contra Asturias. Bien, por consiguiente Zaragoza que era una de las ciudades mayores del país tenía que caer con facilidad con lo cual se abriría un boquete enorme en las líneas nacionales y por ese boquete tenía que proseguir la lucha la ofensiva para descongestionar el frente de Santander es decir que Franco tendría que verse obligado a concentrarse en el frente de Aragón para salvar a Zaragoza o si no conseguía salvarla para contener la progresión de los otros y el 24 de agosto efectivamente del 37 pues que fue casi simultáneo con el fracaso del pacto de Santoña fracaso para el PNV y compañía pues comenzó la ofensiva pero otra vez se estancó ante una defensa enconada el mando izquierdista estaba resuelto a no repetir el error de Brunete porque en Brunete habían intentado también descongestionar la ofensiva del norte pero allí en Brunete una serie de focos secundarios de resistencia habían absorbido la energía del ataque y habían aprendido un poco la experiencia entonces habían decidido avanzar resueltamente sobre el objetivo principal pero sin hacer demasiado caso de las resistencias parciales pero ya digo no lo consiguieron los avances fueron escasos y a los seis días a pesar de una superioridad verdaderamente abrumadora pues a los seis días de emprendido el objetivo o sea el objetivo principal que era Zaragoza pues cambió a un objetivo mucho más modesto que era conquistar Belchite que era una pequeña población de dos mil habitantes allí en Belchite quedaron cercados unos dos mil soldados nacionales que fueron acometidos por dos divisiones o sea bajo un calor tórrido apenas tenían agua y entre el hedor de los cadáveres la tropa y la población de Belchite pues conscientes de que estaban salvando Zaragoza pues pelearon casa por casa e hicieron pagar a los otros un tributo de sangre muy alto todavía el 4 de septiembre la radio de los defensores comunicaba aunque el agotamiento físico es extremado la moral es elevada y estamos decididos a morir por nuestra patria el pueblo quedó totalmente devastado por los bombardeos incendios y voladuras en la noche del 5 al 6 que ya habían perdido todas las posiciones pues los últimos defensores ilesos que fueron unos 200 consiguieron romper el cerco y abrirse paso otros muchos fueron fusilados allí en aquella ofensiva es interesante que tomaron parte aunque no muy lucida las brigadas internacionales y los asesores soviéticos los generales Stern el jefe de los consejeros era Kleber Walter y Montenegro eran nombres ficticios eran comunistas claro la dirección superior quedó encomendada a pozas que se había hecho comunista como Miaja de conveniencia y destacaron también los comunistas Modesto y Lister destacaron pero no no hicieron gran cosa buena parte de todo esto está en el libro los mitos de la guerra civil que insisto sigue siendo de plena actualidad y no ha sido desmentido en ningún aspecto de alguna importancia bueno en esta ocasión Brunetti había obligado a Franco a desviar la atención del norte para salvar la situación pero aquí ni siquiera ni siquiera lo hizo solo envió a Zaragoza dos brigadas hispano-italianas y cierto número de aviones los populistas solo conquistaron algunos pueblos menores pero volvieron a perderlos en una contraofensiva algo posterior en fin hay que decir también que allí lucharon mucho los catalanes del tercio de Montserrat que lucharon muy bien al contrario de los catalanes que estaban en el otro bando que lucharon en general muy mal en cuanto al frente norte pese a las tremendas desgracias sufridas en Santander por las izquierdas los asturianos decidieron continuar la lucha con ayuda de algunas unidades santanderinas y vascas que nos habían rendido pocas el consejo de Asturias y León entonces se declaró soberano nada menos algo que no habían hecho siquiera oficialmente los catalanes o los vascos o sea bueno tenían todavía nueve divisiones de las 16 anteriores en torno a medio de centenas de aviones y se apoyaban además un terreno muy abrupto y combatieron tenazmente pero como estaban en total inferioridad de medios la resistencia cesó el 21 de octubre en el puerto de Gijón entre escenas dantescas en la pugna por ocupar los pocos barcos disponibles para salir prácticamente se estaban matando entre ellos la campaña la campaña del norte es muy importante de cara a Negrín por lo siguiente esta campaña decidió la guerra o sea a lo largo de ocho meses el Frente Popular había perdido sus mejores fábricas de armas había perdido su industria pesada una serie de minas fundamentales para el esfuerzo bélico y unos 200.000 soldados la mitad otra cosa que no se suele decir la mitad de estos soldados pasó a engrosar el ejército nacional perdió además 200 aviones 2 destructores 4 submarinos y 2 torpederos medio centenar de tanques medio millar de cañones un cuarto de millón de fusiles varios millares de armas automáticas y 100 millones de cartuchos todo este es el botín de guerra que consiguieron los nacionales en el norte o sea en conjunto las izquierdas habían perdido un cuarto de su potencial bélico y los nacionales adquirieron por primera vez una ventaja clara una ventaja material aunque no muy acentuada y hay que recordar que el gobierno de Negrín había llegado para proseguir la lucha hasta la victoria sin componendas ni amaños nunca la capitulación luego cuando estaban ya en situación extrema decían que no que había que llegar a una paz y como fuera pero después digamos que después de aquel desastre el problema había cambiado ya no se trataba de organizar y disciplinar unas fuerzas superiores para asegurar la victoria sino de elegir entre la rendición para ahorrar a la población sufrimientos inútiles o la lucha a toda costa el desánimo en su bando y en el mismo gobierno pues lógicamente era profundo pero Negrín eligió sostener la guerra con el apoyo sobre todo de los comunistas también de parte de los socialistas esto beneficiaba a Moscú porque mantenía abierta la llaga en el occidente europeo para Moscú era importante que la guerra en España se mantuviese lo más posible a ver si por fin conseguía que esto sirviera de espoleta para la guerra europea entre Inglaterra y Francia por un lado y Alemania por otro quizá Alemania y Italia también en fin largo caballero como sabemos y más tarde Prieto pues terminó rebelándose contra la tutela de Stalin pero Negrín se identificó con los comunistas en cuerpo y alma hasta el final entonces se mostró el carácter enérgico que no se puede negar a Negrín que impulsó un inmenso esfuerzo de reorganización y a pesar de sucesivos desastres alimentó la hoguera bélica todavía un año y medio más esto se jactaba ante Prieto en su pelea por los tesoros del Vita y todo esto Negrín ha sido el personaje más polémico del Frente Popular hay que decir que después de aquellas historias de aquella pelea entre Prieto y Negrín el PSOE se desvinculó de Negrín lo acusó de mil cosas pero Zapatero ha vuelto a reivindicarlo y además han salido una serie de obras de Ángel Viñas y de otros cantando las alabanzas de aquel elemento que si llega a tener éxito pues no se habría metido en la Segunda Guerra Mundial ya sabe lo que habría pasado porque podría haber pasado incluso que ganaran los alemanes pero era así hay que decir también otra cosa y es que claro cuando la Unión Soviética vio que aquello se acababa y que no prendía la mecha en Europa pues se desvinculó y en lugar de tratar de atraer las democracias a la lucha contra Alemania trató de conjuntarse con Alemania el pacto de tal manera que si hubiera estallado entonces la guerra europea los izquierdistas españoles y separatistas se habrían encontrado con la enorme sorpresa de que Alemania y la Unión Soviética eran aliadas por lo menos habían pactado ha crecido una catástrofe total bueno pues o sea Negrín que al final al principio Azaña lo trata muy bien al final lo pone verde sobre todo porque claro Azaña veía que iban perdiendo y que Negrín se empeñaba lo que pasa es que Azaña no tenía tampoco ninguna salida ninguna solución en fin en el ya digo Negrín se ha convertido o han intentado convertirlo en estos años en una especie de gran héroe de lo que llaman la república ni era de la república ni era un gran héroe o sea durante años es más esta reivindicación de Negrín ya empezó con Carrillo que escribía hace unos años dice Don Juan Negrín es el gran silenciado de la reciente historia política de España pocas personas saben que existió un jefe de gobierno republicano durante la guerra civil que se llamó así Negrín ¿quién os hará reivindicarle hoy? pero sí Carrillo llamó la atención sobre eso y poco a poco han salido muchos historiadores o pseudo historiadores a reivindicarlo precisamente o sea reivindicar en fin todo lo que él significaba así que como haciendo caso de su denuncia pues ha brotado una corriente de reivindicación a cargo de grupos nacionalistas canarios de medios académicos de medios cercanos al PSOE etcétera de catedráticos y tal su nombre se ha puesto a hospitales a cátedras de medicina y con cierta asividad aparecen escritos y artículos elogiándolo y además se le ha indemnizado por las sus pérdidas en Canarias porque las propiedades fueron incautadas después de la guerra pues no se le ha indemnizado esto demuestra un poco la situación en que estamos a la medida de cómo estamos de la que el PP no quiere saber nada es más de hecho lo apoya el caso es que Negrín pudo prolongar la guerra porque había digamos había una gran desmoralización pues gracias al respaldo de los comunistas y a un respaldo más renuente de otros grupos y personajes que claro temían la venganza de los nacionales en apariencia la decisión de resistir era absurda pero aparte de que el Frente Popular disponía aún de medios muy cuantiosos y del apoyo soviético pues respondía a una clara lógica que explicó el propio Negrín dice nadie podía prever cuando la tormenta europea se desencadenaría lo cito de él pero había que ser había de ser muy obtuso quien no la viera aproximarse si se conseguía mantener la lucha hasta el momento en que estallase la tormenta europea pues la guerra española enlazaría con la mundial y entonces cabía esperar en aquellos momentos una intervención de Francia y Gran Bretaña a favor del Frente Popular que volcaría la balanza a su favor la contienda así resultaría mucho más larga mucho más destructiva pero entonces la victoria de las izquierdas quedaría asegurada el lema era resistir es vencer por eso una vez caído el frente norte pues Negrín movilizó tres nuevos reemplazos para compensar a los cuerpos de ejército perdidos acercándose el total de movilizados al millón de hombres a lo largo de la guerra llegaron a movilizar un millón seiscientos mil y algo así como un millón doscientos mil los nacionales claro que no no siempre lo conseguían efectivamente porque en el bando rojo hubo verdaderas oleadas de deserciones que en Cataluña llegaron a escaparse al monte y organizar guerrillas para evitar que los reclutasen no porque fueran partidarios nacionales sino que no querían estaban ya hartos de tanta de tanta brutalidad como había ¿y en el bando nacional deserciones? hubo cierto número de deserciones de izquierdistas que se pasaron a los otros y algunos muy pocos que escaparon a sus casas lo cual no les servía de nada hubo las deserciones fueron en un principio equilibradas a un lado y al otro pero conforme avanzaba la guerra las deserciones de los del Frente Popular de los Rojos hacia los nacionales pues fueron una verdadera oleada también entre otras cosas porque iban perdiendo la guerra y los otros ganándola claro y porque además estaban hartos de aquello hay que decir que por ejemplo los reglamentos del ejército rojo eran muchísimo más duros que los del ejército nacional el ejército nacional mantuvo básicamente precisamente el ejército de Azaña o sea la reorganización de Azaña se la mantuvo en el ejército nacional en cambio en el bando rojo llegaron a poner sistemas disciplinarios prácticamente terroristas ¿no? al estilo soviético de tal manera que un desertor si no lo cogía capturaban a sus familiares hasta el tercer grado y los metían en campos de concentración o los mandaban al frente en sustitución del otro es decir era una cosa que no hicieron nunca los nacionales pero así llegaban esto Ramón Salas la razaba que ha estudiado muy a fondo todas estas cuestiones lo expone son cosas que tratan de negarse o de olvidarse etcétera ¿no? hablando de esto es la misma tontería pues de este corral que habla de habla de la matanza de Badajoz comparándola con el bombardeo de Garnica o no sé qué otras historias tiene equivalencias con paracuellos la matanza de Badajoz no existió la matanza de la plaza de Torres no existió hubo fusilamiento de prisioneros porque lo sabía en general y normalmente se ejercía una justicia sumaria pero lo que toda la historia de Badajoz es un invento de hecho lo dimos en uno de nuestros primeros programas ¿no? nuestras primeras sesiones como digo Negrín formó nuevos cuerpos de ejército hizo una recluta extremadamente fuerte y también los digamos que también tenía otra ventaja y es que estas tropas que estaban ya bastante curtidas no eran tan malas como las del principio de la guerra ¿no? por otra parte los nacionales también movilizaron prácticamente un millón de hombres se constituyeron seis cuerpos de ejército pero en fin eso es entrar en detalles que tampoco tienen mucho interés los cuerpos de ejército de maniobras de Navarra Galicia etcétera ¿no? bueno pues tras una pausa que vino por las necesidades de la reorganización Negrín tomó la iniciativa en diciembre del 37 en un gran ataque contra Teruel que fue la única capital de provincia que lograron tomar a lo largo de la guerra porque Teruel estaba defendida por muy escasas fuerzas en aquel momento Franco se planteaba volver sobre sobre Madrid entonces Negrín tomó la ofensiva atacando la perdón tomó la iniciativa atacándole desde por Teruel ¿no? bueno la Teruel fue tenía muy pocos defensores fue cercada fácilmente y en unas condiciones durísimas por el frío un frío excepcional en aquel invierno y que además los defensores estaban faltos de municiones de víveres y de medicinas y terminaron por rendirse tras una pero después de una resistencia muy empeñada esto Franco fue muy injusto porque consideró que no debían haberse rendido pero era imposible realmente otra cosa ¿no? y luego fue recuperado ¿no? sí, sí, sí es que aquí viene otra cuestión fundamental por primera vez el ejército revolucionario conquistó una capital de provincia una cosa que airearon internacionalmente con la propaganda de una manera tremenda ¿no? como si fuera una en fin una batalla decisiva ¿no? y y esto digamos que los italianos y los alemanes de vez en cuando se dice que claro estaban descontentos con la dirección de Franco porque decían bueno Franco siempre tuvo razón contra ellos ¿no? ellos no no sabían muy bien lo que con lo que de lo que hablaban ¿no? pues criticaron a Franco pero Franco no pareció muy preocupado Rojo era el principal planificador estratégico de las izquierdas y pensaba completar el golpe con uno más decisivo retomando un plan que había tenido Largo Caballero de atacar por Extremadura para cortar en dos la zona nacional pero que era un plan que habían impedido los asesores soviéticos sobre todo estaba bien diseñado aunque podía salir mal como todos ¿no? pero habría sido de principio habría podido no cambiar el curso de la guerra pero sí dificultarlo mucho pero en aquel momento los soviéticos y los comunistas en general estaban tratando de derrocar a los caballeros y entonces no querían que se hiciera con una baza propagandística tan importante lo que he conseguido Franco antes de o sea porque era lo que quería ya digo Rojo era completarlo de Teruel con un ataque por el otro lado pero Franco se le adelantó con una gran contraofensiva sobre Teruel que la recobró en febrero del 38 y a partir del 9 de marzo pues hundió el frente enemigo en una amplia maniobra que le llevó hasta el Mediterráneo por lo tanto en lugar de ser la zona nacional la que quedó cortada la que quedaba cortada pues fue la zona roja la que quedó partida en dos al hundirse el frente pues cundió el derrotismo en la izquierda en la izquierda no comunista todavía más más derrotismo que tras la pérdida del norte sin embargo no faltaban razones para la esperanza porque se estaba oscureciendo el panorama europeo por la anexión de Austria al Tercer Reich una anexión que por otra parte la mayor parte de los austríacos deseaban que fue el 12 de marzo por unos días la guerra europea pareció a punto de estallar en Francia León Blum que había vuelto al poder tras la dimisión del gabinete de Chautam planteó el día 13 en el comité permanente de defensa nacional planeó enviar a Franco un ultimátum concebido en términos que hiciesen imposible su cumplimiento como pretexto para invadir Cataluña o bien para ocupar las Baleares y las colonias españolas en África León Blum era frente populista también una intervención semejante podía frustrar las victorias de Franco y desde luego era lo que Franco menos deseaba pero era también lo que más quería Negrín Franco hizo saber a los franceses su intención de permanecer neutral en un conflicto europeo deseando lo mismo de ellos en el conflicto español si querían mantener una relación amistosa para después de la guerra pero la amenaza se diluyó porque los consejeros de Blum no creían a Francia preparada para una guerra general entre otras cosas Francia producía solo 40 aviones al mes mientras que Alemania ya producía 250 y Negrín por su lado pues viajó a París y obtuvo de los franceses el envío de 200 cañones pesados y todas las facilidades para importar material de otros países o sea de la Unión Soviética sobre todo aunque no solo nos quedan 5 minutos Don Pío bueno pues venga seguiremos la próxima sesión vamos aquí a culminar estas cosas perfecto bueno estuvo Negrín en París y se trajo las facilidades de exactamente para importar material para importar material a través de Francia 250 carros blindados 200 cañones pesados y facilidades para importar todo el material que pudiera venir esto de Leon Blum que acaba de comentar Don Pío esto hubiera supuesto un cambio radical en la guerra ¿no? si llega a efectuarse hubiera supuesto un cambio igual incluso hasta precipitaría la guerra mundial indudablemente indudablemente no sabía yo que hubieran estado tan cerca los franceses de hacer eso si estuvieron en varias ocasiones también posteriormente cuando lo de Múnich y fue Franco el que era muy hábil Franco políticamente era un genio realmente en aquellas condiciones tan difíciles conseguir eso él tenía en cuenta en la cabeza todas las eventualidades bueno el caso es que con eso quedaban vencidas las dificultades de transporte y se anunció la llegada de una abundante remesa de material ruso soviético y de otros países eso explica explicaba Negrín dice al regresar a Barcelona las noticias del frente eran catastróficas en realidad no había frente lo peor era que la retaguardia se desleía y descomponía bajo la doble acción de una desaforada propaganda derrotista y una labor de intenso y profundo espionaje hice esto lo cuenta Negrín hice esfuerzos sobrehumanos para rehacer los ánimos decaídos era inútil sometí entonces al presidente de la república el decreto en virtud del cual me encargaba del ministerio de defensa fue esta una de las decisiones más penosas que he tomado en mi vida entonces el ministro era Prieto ¿y por qué una de las más penosas? por las consecuencias que luego es difícil decir por qué bueno era en primer lugar porque veía que la situación era muy mala era pésima sobre todo moralmente y él tenía que rehacerla algo así y no podía estar seguro de conseguirlo la decisión de asumir esa cartera significaba excluir a Prieto porque Prieto aunque era muy pesimista había demostrado bastante capacidad en su desempeño como ministro sin embargo se había enfrentado a los comunistas porque había intentado impedir su proselitismo en el ejército y había intentado desplazarlos de los órganos de mando en el ejército hablando de esto de las élites siempre son minorías las que decían las cosas evidentemente un gobierno son poca gente aunque tiene que tener muchos seguidores pero no representa todo el país en conjunto ni mucho menos cualquiera que sea ese gobierno democrático o no democrático lo digo por eso que decían que a las élites les interesa la guerra en general no les interesa la guerra las élites son gente son a menudo gente acaudalada gente que tiene muchos intereses y tal y la guerra los ponen muy grave peligro son de esas tonterías y tópicos que mantras que tienen éxito tienen éxito sí porque hacen creer a algunos que son más más virtuosos que los otros así que el 6 de abril estamos hablando de 38 salía la lista del nuevo gobierno que incluía de nuevo algunos de la cnt los habían echado cuando echaron a largo caballero con un ministro en un esfuerzo para dividir a la cnt y debilitar a los prietistas y así que los los nacionales llegaron el día el día 15 de abril al mediterráneo al mismo tiempo negrín que había dicho que nada de componendas elaboró un programa de 13 puntos que fue aprobado el 1 de mayo sobre la base de decía la independencia de españa de una democracia y legislación social avanzada liquidación de la vieja aristocrática propiedad semifeudal etcétera pero con promesas democráticas para calmar las suspicacias inglesas y cuando los por supuesto el propio hazaña se burlaba cuando los franquistas llegaron al mediterráneo pues en lugar de girar hacia el norte que era estratégicamente lo más conveniente pues giraron hacia el sur hacia Valencia y precisamente por el problema francés llegaron al mediterráneo don pío por curiosidad a la altura de castellón más o menos sí por castellón por castellón entonces giraron hacia el sur hacia Valencia donde encontraron una resistencia mucho mayor que la que esperaban sobre todo apoyada en los montes del maestrazgo y que solo pudieron avanzar muy lentamente y entre tanto el gobierno de negrín levantaba a machas forzadas el ejército del Ebro que quizá era el más preparado y comunistizado de los puestos en pie hasta entonces y el 25 de julio el ejército del Ebro cruzó el río Ebro a espaldas de los franquistas desplegados hacia Valencia lo cual era una maniobra en principio muy peligrosa en esta ocasión los rojos no tropezaron con belchites ni con brunetes y el primer día avanzaron notablemente conquistando unos 300 kilómetros cuadrados pero en seguida fueron frenados por una rápida afluencia de tropas contrarias para dar lugar a la batalla más larga y más cruenta de la guerra nos vamos a quedar aquí don Pío la batalla del Ebro la batalla del Ebro porque es otra de las hazañas de Negrín en cierto modo no es del mismo tipo que las otras pero corrobora como estaba dispuesto a derramar toda la sangre que fuera preciso para ganar y salvar sus tesoros salvar lo que había lo que había estado robando desde el principio de la guerra porque fue desde el principio de la guerra es decir todo como vimos en la otra sesión esto lo organizaron casi desde en el mismo año 36 no se puede decir que fueran unas medidas de última hora para salvar lo salvable no no fue organizado desde perfectamente planificado don Pío la siguiente sesión vamos a seguir la segunda parte del enigma Negrín el enigma Negrín la batalla del Ebro y luego la discusión con Prieto sobre las responsabilidades de la guerra ya vimos la discusión en relación con el tesoro del Vita que Prieto le robó al ladrón Negrín a la llegada de México es una cosa bueno si no han escuchado el programa anterior se lo recomiendo porque a mí me dejó perplejo y me en fin se me cayó en la penda de los ojos con respecto a estos dos personajes que yo les tenía cierto 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 respeto a Negrín y sobre todo a Indalecio Prieto Don Pío buenas noches buenas noches buenas noches a todos les esperamos el próximo sábado ya saben ustedes a la misma hora en Radio Inter un saludo no 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 Gracias por ver el video.